Gracias, buenos días. Las autoridades de la Universidad del Zulia anunciaron que en los próximos días van a presentar en definitiva las fechas de la activación de la prueba luz, una prueba exploratoria en donde los futuros bachilleres y también los bachilleres de población flotante podrán tener la opción de verificar cuál es la carrera que podrían estudiar según su vocación. Así que están llamando a todos los estudiantes y también a los bachilleres que están pendientes por ingresar a la Universidad del Zulia a que estén pendientes de esta información que va a ser publicada en los próximos días a través de los medios de comunicación y también de la página web de la Universidad del Zulia.